¿Qué es el Dr. Nastra? Está a punto de dar el más inesperado de todos los giros posibles porque la barra de la defensa podía por ejemplo comprobar que sencillamente la relación del doctorcito esa noche fue algo periférico y que aunque él estaba con esos muchachos, él no tenía conocimiento del asunto en cuestión o de que sí estaban en un asalto pero que en ningún momento se planeó ejecutar absolutamente a nadie. En fin, un bajadero que sencillamente le bajara la pena, pero nunca libertad pura y simple como se está planteando ahora. Pero por qué, y esto es lo interesante, no, esto es lo interesantísimo, pregunta ¿Por qué la barra de la defensa, por qué su abogado dice que doctorcito puede quedar libre? Pura y simplemente libre por el hecho, señores, de que según dice él, los testigos, o sea, todos los testigos del hecho en cuestión en ningún momento vincularon en sus declaraciones a Wesley Vincent Carmona. O sea, no lo vincularon, pero en esa misma línea, él, yo he aprendido ya con esto, a no casarme con la versión de los abogados, porque él también plantea que los familiares del joven que perdió su vida, Joshua Fernández, él plantea que los familiares del joven en sus declaraciones no vinculan al doctorcito con esto, o sea, con el hecho como tal. Y que la conclusión de eso es que si ni los testigos ni los familiares en sus declaraciones y o acusaciones no vinculan a doctorcito, lo que corresponde es que él esté libre. Y que, y aquí viene, aquí viene lo, la guinda del pastel, el abogado dice, doctorcito no debería estar preso, él debería estar aquí en el juicio, pero, atención, debería estar en calidad de testigo. Oigan eso, en calidad de testigo, junto con el, con el chofer, o sea, literalmente hablando le está diciendo que doctorcito, en vez de sospechoso, doctorcito, en vez de acusado, debería estar ahí asistiendo como testigo. Muy bien, perfecto. Hasta ahí cité la versión del abogado. Ahora voy con la reflexión en base a sus declaraciones, que para eso es que ustedes me pagan a mí, para reflexionar y desmontar las cosas. Si él está ahí como testigo y no como acusado, ¿cuál ha de ser entonces la relación de él con quienes, lamentablemente, ejecutaron una cadena de hechos que culminó saldándose con la vida de ese muchacho inocente? O sea, o sea, ¿cuál es la relación de él? A lo que voy. Y si eran amigos, y si eran conocidos, como cabe que lo eran, otra pregunta, sí, pendeja. ¿Cómo tú esperas o cómo podemos nosotros esperar que su declaración sea objetiva cuando se trata de personas que estaban esa noche juntas, que eran supuestamente amigos y que además había una banda de por medio? ¿Por qué? Porque ahora vamos a olvidar lo que dijo la madre, la madre del joven malogrado, cuando ella dijo que la estaban llamando amenazándola, que dejara eso así. ¿La madre se inventó eso? ¿La madre se soñó todo eso? No, yo creo en la madre. Yo creo en ella. Entonces, ¿quién la llamó? ¿Quién la quería amedrentar? Yo puedo especular que miembros de esa banda, no quiero dar rienda suelta a mi imaginación, e irme por un terreno que realmente resulta ser el más oscuro de todos los posibles. Pero la libertad pura y simple es un terreno arriesgado. Yo admito, y ahí le doy crédito al abogado de la defensa del doctorcito, digo, es un giro interesante. Es una reformulación retórica de los hechos, lúcida, pero tiene varios obstáculos. ¿Usted conoce el refrán que dice, le salió más cara la sal que el chivo? Es posible que ese sea el resultado. ¿Por qué disociar al doctorcito de esos dos muchachos a un punto de que doctorcito sea una víctima más? Sí, claro, porque en el momento que lo ponemos como testigo y aceptamos eso, es decir, que él estuvo injustamente un año y pico preso. Entonces, él no solo pasaría de ser sospechoso, acusado a testigo, sino que pasaría de ser víctima, perdón, victimario a víctima. Ahora bien, otro aspecto que se la pone difícil al abogado, el video con la pistola. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos jóvenes de 18 años, de clase media o acomodados, como ese muchacho, están interesados en grabar un video con una pistola? ¿Cuántos? No creo que sea la mayoría. Y con toda seguridad, y voy más lejos, de los que sí lo hacen, un porcentaje representativo tiene su mente corrompida, tiene su mente distorsionada, vive en una realidad totalmente deformada. Es decir, un arma de... Oigan el desglose psicológico de esto. Un arma de fuego es un elemento de poder. Todo el que la porta sabe cuál es el riesgo último de la misma, cuál es la desintegración de la vida del prójimo. Usted no puede agarrar un arma de fuego alegremente cual si fuese un festín. Fíjese, fíjese en este detalle. La psicología de la persona que está practicando tiros con un arma de fuego. Que inicialmente lo que tiene en la cabeza es mejorar, mejorar su puntería. Y punto. Fíjese con el respeto que esa persona toma esa arma. El respeto no es hacia el arma de fuego. El respeto es hacia la vida humana. Ahora, todo aquel que hace un festín con un arma de fuego es una persona que tiene una valoración totalmente fuera de lo normal de la vida humana. no es el arma de fuego en sí, es el concepto de la vida, de la dignidad humana, señores. Quizás esto sea un poquito, yo diría, complejo de asimilar. Una persona que siente respeto por la vida humana y que tiene en sus manos un arma de fuego, que es una herramienta que él sabe que puede desintegrar el bien más preciado del universo, dicho por Adam Smith, no por mí. El bien más preciado del universo no es la tierra, no es el dinero, es la mente y por extensión, digo yo, la vida humana. Entonces, la persona que tiene eso claro, cuando toma el arma de fuego en sus manos y va a disparar, usted no la ve en un jolgorio, usted no la ve fuera de sí, no, usted la ve actuando con respeto, pero ese respeto con el cual esa persona se maneja con el arma es un tributo a la vida humana porque en el momento que él apunta así, él puede decidir perder el control por un momento y comenzar a disparar, pero no, él mantiene o ella mantiene su objetivo. Ahora, cuando usted ve un muchacho braviando, fronteando con un arma de fuego, esa es una persona que aún no tiene claro que el bien más preciado del universo es la vida humana y que por lo tanto, a cada segundo de su existencia le debe respeto a la misma. tú no vas a ningunear con un dispositivo capaz de perdón, tú no vas a cualquierizar tu propio respeto, ¿eh? porque tienes en la mano ese dispositivo. Entonces, ese video a mí me dio muy mala espina, o sea, me dio muy, pero muy mala nota. hay que ver hasta qué punto el abogado puede sostener y demostrar su versión. Repito, ya yo he aprendido, lo admito, fruto de errores, no tengo problemas con eso, en admitir mis errores. He aprendido a no casarme con las versiones de los abogados. no voy a decir que está mintiendo, simplemente me voy a permitir reflexionar sobre lo que él plantea. Ahí hay cosas. Se ha dicho, por ejemplo, que la razón por la cual el chofer no está es porque supuestamente los tiró para adelante a todos, a los tres, ¿ok? Sí puedo darle la razón a él, al abogado del doctorcito en cuanto al interrogatorio inicial, porque yo tuve acceso a ese interrogatorio, yo lo leí, y es cierto lo que él dice, por ninguna, por ninguna parte, testigo alguno, dice haber visto a Wesley Vincent Carmona, eso sí es verdad, ah, pero puedo decirlo porque yo vi, yo recuerdo como hoy que me senté ahí, porque lo imprimí, a leerlo, rian, 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 y fue una lectura proteica, me permitió hacer varios comentarios, que como el tema estaba de momento, hicieron tráfico, pero bueno, gracias por llegar a la parte final de esta exposición de análisis y reflexión de la realidad, suscríbete, activa la campanita, comparte y comenta estos contenidos, recuerda que estamos activos a nivel publicitario, más de 10 millones de impresiones por mes entre todas mis cuatro plataformas, eso te garantiza a ti, si te decides dar a conocer a tu marca, que tu inversión estará más que justificada, en el 829-741-361, te damos todos los detalles de nuestros planes publicitarios, gracias. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media, también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061